Buena gente, ¿cómo andan? Video parte 2 de nuestro bafle Jensen Jensen Consor Lujo modelo 1232 de 1978 de Industria Argentina Bueno, acá ya desarmé los bafles, acá los tengo provisorios porque estoy probando ahí está el otro que está descuartizado yo no había desarmado las cajas las desarmé y bueno, me encuentro que no tiene de visores adentro que es lo que tenía todo este engendro mutante de capacitores por todos lados esparramado hasta en el grave y tenía lámparas esto no lo veía hace mucho con las lámparas evitamos por ahí de que el parlante se queme por si el amplificador está en mal estado se enciende la lámpara directamente y no pasa la carga al twister en este caso pero para eso están los divisores y ese tipo de cosas los divisores no los tienen se los han sacado este tipo de cajas tienen divisores adentro pero no los tenía y tenía todo ese engendro así que vamos a corregir un montón de cosas digamos que hay que hacerlos nuevos lo que hay que hacer es que voy a mandar a reparar este yo en twister y ya cuando tenga eso subsanado entro a trabajar ya con los bafles igual hay un medio cambiado el original sería ese pero el que tenemos adentro acá no es blindado sí que este no pertenece al bafle este estimo que ese sí los twister también y estos también pero el medio fue cambiado bueno ese medio lo voy a tener que cubrir recubrir con algo para que no se destruya el cartón cuando empiecen a trabajar los bafles tiene que quedar medio sellado así como está de una forma artesanal lo voy a sellar pero para que quede blindado y no le entre aire de la presión que ejerce el buffer cuando se mueve bueno encontré este par de divisores los remanentes que tenía por ahí estos son de industria nacional son unos rancers así que bueno acá estoy de cifrando el circuito de cómo es porque no tiene nada escrito nada así está ciego así que estoy probando las entradas y las salidas para los medios son los agudos y los graves ahí ya más o menos lo tengo ya orientado y se destaca más que nada por los graves es más dedicado la placa divisora a resaltar más los graves que los medios y los agudos pero vamos a ahora lo estoy probando este está funcionando más o menos bien y ahora me falta probar este y bueno una vez que lo tenga en condiciones voy a hacer todo su cabreado como corresponde va a ir anclado con tornillo en el fondo de la pared este y bueno después haremos sus conexiones y ya se queda con esto para no quemar los medios y los agudos así que es importante eso el woofer por ahí vaya y pase puede ir directo pero en este caso va a pasar por divisor para destacar los graves solamente va a dejar pasar graves y va a matar las otras frecuencias así que bueno a trabajar con eso acá lo tenemos tiene lana de vidrio en su interior que ya cuando lo destapé el parlante ya me empezó a picar el cuerpo bueno yo le había dicho de esto que tiene agujero tiene este mismo agujero en ambas cajas alguien por ahí en algún comentario dijo que iba un parlante acá y voy a creer en su palabra que puede ir un parlante ahí si este es que se lo han sacado porque los va a festar ultra manoseados a más no poder con engendros de todo tipo así que bueno eso se va a quedar así si yo lo que voy a hacer acá aparte de de todo lo que ya les expliqué tiene esta borrera que es muy muy artesanal muy criolla si así que yo acá vamos a hacer algo lindo vamos a recortar y le voy a poner una linda bornera si para que no quede esto así tan horrible que es con tornillo y ajustado a la madera así que le vamos a poner una bornera decente si eso es lo que voy a mejorar en esta parte si después este bueno así que sería el divisor dejarlo en condiciones y hacer todo su cableado acá yo lo tengo de forma criolla porque lo estoy probando no me gusta probarlo en la mesa los parlantes porque no me destaca el sonido no 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 puedo probarlo suelto los parlantes así que los encajone así más o menos para ver la la diferencia del audio si este bueno así que sería divisor ponerlos en condiciones anclarlos a la pared del bafle este y ya dejar todas sus conexiones de los medios agudos y el wafer si eso hay con la bornerita atrás que ya les expliqué este y después por último bueno voy a ir un poco a la estética una vez que esté caminando ya este a la estética voy a limpiarlo porque tiene mucha grasitud este y tengo que reparar los los cobertores si que más que nada es adorno estético no 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 los plásticos no no anclan al parlante los parlantes van independientes con tornillos después es una capita no protectora sino es un detalle plástico para que no saliera tan horrible esto hacia la vista si así que pero están todos rotos y que voy a tener que ver que hago si le fabrico unas arandelas este le pego unas arandelitas al plástico y para que se pueda apoyar acá y pueda hacer ejercer presión para que quede anclado acá y no esté suelto si porque tiene la base plástica pero la base plástica la mayoría están todos rotos no está el plástico si pero bueno ha sufrido un montón de de manoseo el pobre Bafle y esto cuando pasan cosas así es porque lo agarra gente que no entiende y no tiene idea de esto si por lo menos el que tiene un poquito de noción sabe más o menos lo que tiene que hacer que se yo pero no entra a eliminar cosas de adentro del parlante si este o sea son muchos detalles no podemos hacer todo este ingenio criollo y salvaje adentro miren si no les miento miren lo que tiene la lamparita que está quebrada está quemada más capacitores y capacitores para el grave capacitores para el agudo para capacitores le metieron por todos lados ¿sí? este así que bueno vamos a corregir toda esa esa falencia con el tema de los divisores que van a cumplir su trabajo este y después bueno vamos al último a hacer el tema de la de la estética pero es muy complicado esto siempre es muy complicado siempre uno se encuentra con todo este tipo de artesanías adentro de los bafles por ahí cuando los venden y uno los compra confiado de que están funcionando bien y cuando los va a probar no andan los los medios o los agudos no suenan los agudos y por lo general los agudos están quemados porque han intervenido adentro lo han puesto directo este y cosas como esa y lo terminan quemando o sea sabemos que ahí no puede entrar audio directo porque el el grave los va a destruir los va a quemar ¿sí? no están hechos para eso por algo las cajas traen un divisor de frecuencia adentro que separa los sonidos ¿sí? los medios los agudos los medios y los graves por ahí en su defecto los graves no ¿sí? según el divisor que tenga interiormente la caja ¿sí? el 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 puede estar directamente a la entrada sin pasar por el divisor pero esto sí estos dos tienen que pasar por el divisor si no se terminan quemando ¿sí? ¿sí? este porque acá van a entrar todos los graves tú lo vas a desarmar acá va a pasar lo mismo y el 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 que más se resiente rápidamente en destruirse el agudo ¿sí? el triste el que se termina quemando ¿sí? así que bueno eso gente estoy trabajando ahí tenía que sacar los parlantes porque los tengo que llevar a reparar ¿sí? y ya una vez que ya tenga reparado eso listo empiezo a a trabajar sobre las cajas arriba de la mesa y hacer todo lo que tenga que hacer pero ya aprovechando que estoy vamos a condicionar estos con todos sus cables le voy a poner el cable del que yo le pongo clásico ¿no? este otro parecido paralelo de audio y los voy a marcar todo lo que corresponde hacerle un croquis lo que es el medio el agudo y el grave y la entrada ¿sí? que se va a ir a la bornera así que bueno tengo que hacer todo eso documentarlo digamos porque seguramente por ahí en algún momento de esta vida volverán a caer por algún mantenimiento o alguna rotura de parlantes así que tengo que saber bien lo que hice allá adentro ¿sí? así que bueno gente sería video parte 2 y va a haber un tercero obviamente cuando ya lo van a ver lindo armadito y toda la cosa ¿sí? este video parte 2 de nuestros buffers Jensen con Zerlux modelo 1232 de 1978 estimos tanto de 78 y 80 ¿sí? este de industria argentina así que bueno gente si les gusta el video denle like suscríbanse activan la campanita y compartan que todo eso rinde y mucho nos vemos se me cuidan